Hoy solo quiero bailar Ver el cielo y cerrar los ojos Solo para despegar Hace un mundo azul de sueños locos Y si tú quieres venir Yo te puedo invitar Hacia ese mundo azul ¿Dónde podemos escapar? Hacia ese mundo azul de sueños locos Solo para despegar Oh 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 Da 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 Y si tú quieres venir Yo te puedo invitar Hacia ese mundo azul Donde podemos escapar Y si ahí estás tú Cómo lo planeé Hoy podré decir al fin La vida es soñar Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah